Es por fin que estamos en la gran prisión Mis tranquilas las sacarán Tienen un viejito que venga a pagar Papá se me ha perdido, luce el tarado Las saldrás en la gran prisión ¡Presión! ¡Presión! Ya no quiero estar aquí Vuelve a la gran prisión La gran prisión La gran prisión La gran prisión Para mí Para mí Para mí